Y en ese momento, ese fue su sueño, era enseñar artes marciales, traer la belleza de su artes marciales, chinesa Kung Fu, a los americanos y al mundo. Y así empezó a empezar en una muy pequeña base en Seattle, Washington. Y es así que nos fuimos a conocer a los demás y me enamoré con mi instructor. Hola, todos conocemos a Linda Lee por su marido Bruce Lee, gran maestro de artes marciales y el creador de un movimiento disruptivo que dura hasta el día de hoy. Pero, ¿qué ha sido de la vida de Linda tras la muerte de su marido? ¿Qué ha hecho esta mujer con todo el legado del maestro Lee? ¿Se ha vuelto a casar? ¿Y con quién? ¿De qué vive y cómo vive? Con todas las energías puestas en esta investigación, te invito a venir conmigo a través de la vida de Linda Lee Catwell tras el fallecimiento del maestro Bruce Lee. ¡Agárrate porque comenzamos! Linda Emery Hester nació en Washington. Su familia era bautista y de ascendencia sueca, irlandesa e inglesa. Ella era estudiante de la escuela Garfield y un día cualquiera cambiaría por completo el rumbo de su vida, ya que ese día, que era tan normal en un principio, Bruce Lee se dirigió a esa escuela a realizar una exhibición de Kung Fu. Se conocieron y poco después, Linda se convirtió en una de las primeras estudiantes de la escuela de Bruce Lee. Mientras Bruce Lee se encontraba trabajando en todos los proyectos que ya conocemos, Linda se licenció en la Universidad de Washington. Pero al casarse con Bruce Lee y tener a sus hijos Brandon y Shannon, Linda se dedicó al cuidado de ellos, ya que Bruce no se encontraba muchos días en casa. Después del trágico acontecimiento que sobrecogió al mundo entero con la despedida del dragón, Linda se mudó a Los Ángeles para tener algo de apoyo en la adolescencia de sus hijos. Destrozada por dentro, Linda tuvo que hacer frente a todas las teorías conspirativas de la muerte de Bruce, llegando al punto de escribir a uno de los periódicos más famosos de la época las siguientes palabras. He escuchado cada pequeño rumor malicioso sobre la vida y la muerte de Bruce Lee en los últimos años, pero no puedo aguantar y dejar que este periódico que solía tener estándares de integridad y decencia se incline al nivel de basura periodística. Vaya duras palabras a un periódico muy famoso de aquella época. En todo este tiempo de tempestad periodística tras la sombra de Bruce Lee, Linda se decidió a escribir el libro autobiográfico Bruce Lee, el hombre que solo yo conocí, en 1975, el cual sirvió de inspiración para la película Dragón, la vida de Bruce Lee, aunque ya te aviso que en esta película por efectos de dramatización se inventaron algunas cosillas. ¿Sabes de cuál te estoy hablando? Pero bueno, aquí te vengo a contar los siguientes detalles de la vida de Linda Lee Catwell que seguro que no sabías. 15 años después de la muerte de Lee, Linda se casó con el actor y escritor Tom Blecker en 1988. Esta aventura romántica duró solo dos años ya que no llegaron a congeniar como pareja, pero un poco más tarde Linda volvió a casarse por tercera vez y esta vez fue con el corredor de bolsa Bruce Catwell, con el que aún permanece casada y viviendo muy felices en Rancho Mirage, California. Pero no mucho más tarde, Linda volvería a recibir un duro golpe. El 39 de marzo de 1993, Linda sufrió otro duro golpe con el fallecimiento de su primer hijo Brandon Lee. La historia de Brandon te la dejo en las tarjetas para que vayas a verla luego. La tarjeta está aquí arriba, compañero. En todos estos años, Linda se ha dedicado a difundir el arte de su ex marido, el Jeet Kune Do, a través de guiones para películas, escribiendo varios libros más sobre Bruce Lee y sobre todo llevando a la fundación Bruce Lee que se encarga de distribuir el material de Bruce por todo el mundo entero. Su vida no ha sido fácil. Comenzó como un sueño, pero tras recibir dos golpes tan duros es bastante complicado no tumbarse y quedarse arriba luchando con la vida. Hoy en día el trabajo de Linda en la fundación lo hace Shannon Lee, su hija y el marido de su hija. Linda Lee Catwell a los 75 años de edad descansa tranquilamente en su casa, alejada de todo el ruido que sigue generando el legado de su ex marido Bruce Lee, porque todos sabemos que ese legado es enorme y la sombra de Bruce Lee se sigue viendo en cada esquina hoy en día. Pero no paro de preguntarme, ¿cómo hubiese cambiado la historia si ese día Bruce Lee se hubiese quedado dormido en casa al no poner el despertador y no hubiese ido a realizar esa exhibición a su instituto? No se hubiesen conocido, ¿qué hubiese pasado? Compañero, si te ha gustado el vídeo compártelo con tus amigos y agradece el trabajo con un pulgar arriba. También puedes ir a ver las otras historias que te cuento en mi canal. Un fuerte abrazo guerrero y nos vemos muy pronto. ¡Amitaba! Gracias. Gracias. Gracias.